Hola, hola, ¿qué tal, pequeños y grandes coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Espero estén muy bien de lo mejor. El día de hoy me encuentro al sur de la Ciudad de México, aquí en un parquecito. Desde aquí vamos a empezar la cacería. No sin antes recordarte, si no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte? Dejar tu manita arriba, compartir y comentar, me ayudas muchísimo. Les mando un fuerte abrazo y el agradecimiento total a toda la banda que siempre, siempre lo hace. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ya saben que este canal es por y para ustedes, por lo cual siempre les hago mención de que también me envíen su cacería o su colección, un minutito, dos o tres. Lo que ustedes quieran, si tienen una colección grande, pequeña, mediana, lo que quieran. Pero la cosa es disfrutar este bonito hobby. Acuérdense, salir de cacería diario, si no pueden diario, pues cada tercer día, cada dos días, cada fin de semana. La cosa es salir de cacería con la mejor actitud, siempre positivos. Aunque nos vaya mal, porque a todos, a todos, a todos nos ha ido mal. Alguna ocasión, dos ocasiones. O sea, esto ya saben que... Y más con la escasez. Es impredecible si nos encontramos buenas piezas o no. Pero la cosa es ir con la mejor actitud. Te recuerdo, por lo mismo, enviarme tu cacería o tu colección. Si es colección, me gustaría muchísimo que ustedes describieran su colección. Cuál es la pieza que más les ha gustado. Cuál es la pieza que más les ha costado trabajo. La que más les ha costado económicamente. La que más valor sentimental tenga para ustedes. O sea, todo eso que nos interesa a los coleccionistas, sería muy chido que lo describan ustedes. Y bueno, sin más. Ah, me preguntas, ¿dónde la mando? Nada más dale click aquí abajito al título de este video. Ya les voy a desplegar redes sociales, donde también te invito a seguirme. Y correo de contacto, donde voy a estar recibiendo sus cacerías. ¿Vale? Sin más, por el momento, les mando un fuerte abrazo. Y ahora sí, empezamos. Acompáñame, ponte cómodo, tráete la botana y vamos a... Y bien amigos, iniciamos aquí en Walmart Nativitas. De hecho, pasé de rápido. Me topé con un seguidor del canal que me dejó ahí un comentario. Me dijo la otra vez, pequeño, iba entrando a Walmart Nativitas. Te vi a lo lejos y ya cuando te quise buscar ya no estabas. Y sí, regularmente nada más paso rápido, ya de volada. Ya no me espero como años anteriores. De que sí me esperaba aquí como 5 o 6 horas. Ya ahorita nada más paso hacia Ichido. Si no, también. O sea, recuerden despertarse con la mejor actitud. Siempre positivos. Y recuerden ser constantes. O sea, eso a mí me sirvió y me ha servido hasta el día de hoy. Lo que podemos encontrar aquí en Walmart Nativitas el día de hoy, pues son estas Series Premium que las sacaron. Me extraña porque, según yo, ya no había. Obviamente ya no está ni la Fisher-Price, ni la Cool Combi de Barbie. Pero bueno, ahí sí quieren darse una vuelta y encuentran estas naves. Creo que son bastante, bastante buenas. De las series más buscadas, más cotizadas de los últimos meses. Y en cuanto a Hot Wheels. De hecho, el amigo que me topé aquí llevaba ya su cacería. Ya llevaba de a dos por modelo. Y me dijo que su sobrino también colecciona. Creo que sí era su sobrino. Si me equivoco, por favor, ahí tú sabes quién eres. Ahí escribe saludazos también al sobrino si es que está viendo esto. Y también a ti. Saludazos y gracias por saludarme. Lo bueno que ahora sí nos pudimos ver. Este video es de la misma tienda Walmart Nativitas. Pero de otro día me topé a un señor bastante, bastante buena onda. Y chequé nada más el dato. Colecciona todos los Hot Wheels de cada año. Pero lo que me llamó la atención, amigos, es que lleva su lista y los va tachando conforme se los va encontrando en tiendas. Es suscriptor también del canal. Ve los videos. Saludazos, señor. Usted sabe quién es. Se me olvidó preguntarle su nombre, pero saludazos. Ya está llegando, ¿no? Ya, ya está llegando. Ya, ya está. Mira. ¿Quién tiene Jet Chevy? Albedez. Antiamiento. Muchas gracias. Gracias. Mucho. No llevar más repetidos. ¿Ah, trae su lista? Sí, trae su lista. ¿Y si los colecciona todos? O sea, por números. Por números, sí. Estás loquito, ¿verdad? Al rato voy a hacer lo que tú hiciste, te vas a deshacer. Sí, es raro saber quién tenga así su lista y todo. Ah, no, sí. Con lista no hay gente, muchos. y cuántos lleva pero de este año si va bien ahí está amigos o sea, ¿se lleva hasta fantasía? me llevo la fantasía sí llevo completo está bien ya lleva mucho tiempo coleccionando desde 2015 para acá ¿2015? y o sea, desde 2015 para acá todo completo los 250 que salen cada año al menos los 200 no los Super TH algo los TH los Super TH ¿y compran en reventa? no o sea, todo lo que se encuentra aquí todo lo que se encuentra lo que uno en reventa no si así sale caro si, si hay reventa un poquito más si reventa demasiado caro se han de haber puesto ayer y bueno, ¿qué tal? pequeño coleccionista te voy a mostrar mi colección un poquito de lo que tengo guardado pues en estas cajas que son de estas dos y lo que tengo aquí suelto que vendría siendo el dato de Ken Block estos que aquí que compré y pues los tengo cerraditos que no sé su valor exacto pero pues me gustan estos quinchiscanos y miren salgamos la de un chino este es el ángulo Uff, rayada esa colección, amigo. ¿Cómo me hace falta un exhibidor así para poner los que yo ya liberé? Son poquitos porque también me deshice de bastantes, pero todavía tengo aquí, nuestro amigo nos enseña estas navesotas, que la verdad también valen muchísimo la pena. Ese es el Treasure Hunt que salió, si mal no recuerdo, a principios de este año. El paquetito de 5, donde viene el de hora 2, el de Legends, y el Batimóvil que también es una joyita. Este también fue muy buscado a principios de año. Buenos días, pequeña colección. Estaba aquí presentándote la cacería de ayer. Unas lindas piezas y una sorpresa que me salió después de casi 10 años. Estas son las piezas que encontramos el día de ayer. Espero sean también del agrado de la comunidad. Y aquí viene la joyita. Como ves, pequeña. Una linda pieza. Y hay que decir también del Snoopy. Eso es lo que te comparto del día de hoy. Saludos a toda la comunidad. Bye. Amigos, ahorita me encuentro en el Walmart de Portal Centenario. ¿Se acuerdan que aquí les grabé que estaba totalmente vacío la zona de Hot Wheels? Pero desafortunadamente me encontré nada más el cartón de Snoopy. Ya se lo habían llevado sin pagar. Y sí, me dio para abajo. Me desanimé. Pero regresé y me encontré con esto. Por eso siempre les digo, es muy importante que revisen aquí en estos carritos que van juntando de toda la línea de cajas. Porque puede haber muy buenas piezas en este que ya sea que van recogiendo los juguetes o que tengan aquí un poquito de todo. Pero vea nada más lo que me acabo de encontrar. El de Braille. El Twin Mill que la neta igual está muy buscado. Comenta, ¿ya te lo encontraste? ¿Ya te encontraste algunas piezas de estas? ¿Ya llegaron a tu localidad? También es algo que me interesaría saber. Y ahí está el de Mega Blocks. Bueno, no el de Mega Blocks, pero sí ponerle ahí sus bloques. Un anticongelante, un dinosaurio por acá, juegos de mesa. Siempre busquen, busquen, busquen en este tipo de carritos. Que por lo regular los dejan en cada departamento. Ya sea en los jabones. Vean aquí hay otra Chevy Silverado. Por cierto, antes de que se me olvide, ya ven que en cada video siempre les hago mención de cuando me encontraba los Greenlight a 20 pesos, los M2 a 20 pesos, las diferentes series a 9 pesos, a 7 pesos. Pues el día de ayer le subí videos cortos de cuando eso me pasaba. O sea, de las cacerías de hace 4, 5 y 6 años abusados. Esas cacerías no son recientes. Son de hace 4, 5 y 6 años. ¿Para qué te lances a verla? Son videos cortos cuando me encontré la serie. No toda, pero sí unos Hot Wheels de Rápido y Furioso a 9 pesitos. De Hot Wheels, ¿qué más? Los de Cazafantasmas igual a 9 pesos. Los de Guardianes de la Galaxia también a 9 pesos. La serie de Lamborghini cuando la bajaron a su última liquidación a 9 pesotes, amigos. Eso fue lo que rescatamos de aquí, de este carrito. Muy buenas naves, la verdad. Porque ahorita con la escasez en una tienda o en otra, pues está difícil. Ahorita me encuentro en un Liverpool por Perinorte. Con la esperanza de encontrar... Ay, ay, ay. ¿Ya vieron esto? Los paquetitos más chidos, los que van llegando. Ese bochito también está coqueto. Pero la que me enamoró es esta troquita. Tampoco no. Esta no la he visto en versión básica, es individual. No la he visto. Este me parece que es un Golf. Y el de abajo es un McLaren. Están chidos, ¿eh? La verdad no los había visto. Este que trae porciositos. Me parece que el camino. Otro bochito. Un Boneshaker con la letra Y. El Bentley en color verde. De este lado tenemos un Pagani. Uh, uh, uh. Vean, para empezar, ese porcicito también está fenomenal. Otro Boneshaker. El Pagani. Pero ya vieron esta troca. Que dice el segundo con el emblema de Hot Wheels. Con la letra M. Me parece que también es de la serie de Art Cars. El Lambo. El Camaro. No, no, no te pases. Oigan, estos no los deben de dejar pasar. Si se los encuentran. Pues ahí les paso el dato. Son, vean, otra troquita en la parte de arriba. El Corvette. El camino por acá. Otro camarito. El Pagani. Vean qué hermosa troca. No sé. Uh, la F-150. No se pasen. En verdad. Qué buena onda darme cuenta que ya están llegando paquetitos. Estos un poquito mejor estructurados. Con un poquito de todo. Ojalá y pongan paquetes de Hot Wheels que no tengan nada de fantasía. Otros que sí tengan. Pero estaría chido que. Aunque se sacaran uno o dos. Así por cada lote. Que no tengan nada, nada de fantasía. Vean qué hermosos están. O sea, neta. Sí valen muchísimo la pena. Estos paquetes. Por las trocas principalmente. Bueno, a mí me llamaron la atención. Comenta si a ti también te llamaron la atención. Están fenomenales. Y aquí cuestan $449. Pero es un Liverpool, amigos. Ahí podemos ver las licencias. Ojo que aquí nos podemos dar cuenta. Más o menos. Qué es lo que se pueden encontrar en otros paquetes. Porque el año pasado. Me percaté que estaba la licencia de Barbie. Y otras dos. Ya no me acuerdo. Y no sé si recuerden. Que también nos encontramos los paquetitos con el de la Barbie extra. O sea que en la parte de atrás. Pueden hacer uso de esas licencias. Para guiarse más o menos. Qué es lo que va a venir en próximos paquetitos de 10. O de 5. No se sabe. Aquí de Cars. Como que no hay mucho. De este lado tenemos de hora. Como que sí. En cuanto a básicos. No está bien surtidito. O al menos. Sí surtieron. Pero ya se los acabaron. Los de Cars. Igual. Aquí dejaban uno. Ya se me andan cayendo. Hay que levantarlo. Y recuerden. Siempre. Siempre. Siempre acomodar. Como siempre les digo. Ya sea de a uno. De a dos. Pero pongan su granito de arena. Aquí está el Chrysler. El 300C. Los que cambian de color. El Dodge Viper. En cuanto a Matchbox. Como que no hay buenas naves. Aquí sí le hace falta. Urge. 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 Una buena surtidita. Vámonos. A una cacería de ustedes. Que ya la había presentado. En videos cortos. Me parece que es un Liverpool. Pero aquí. Nuestro amigo. Pues. Llegó. Al momento justo. 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 Donde estaban colgando. Las cajitas. Y chequen nada más. Lo que se encontró. Esa bonita. Cool Combi. Que por ahí. Me comentaron. Ah. Aquí en Estados Unidos. Nadie las pela. Creo que algo así. Decía el comentario. No sé por qué. Allá en México. Es como. Lo más grandioso. Que te puedas encontrar. Algo. De Cool Combi. Y yo creo que es más o menos. Por. Que estamos familiarizados. ¿No? Aquí en México. Con esa marca. Con Volkswagen. Yo creo que es. Más probable. Que hayan tenido. Un Volkswagen. De jóvenes. Una Combi. Un bochito. Que otro. Carro. Un poquito más. Costoso. Creo que todos. Nos familiarizamos. Igual. En medio de transporte. Antes eran los bochitos. Siguen habiendo. En algunos lugares. Las combis. Yo creo que por eso. Aquí. Si estamos. Como casados. Con. Ese tipo de castings. Considero yo. Déjalo en los comentarios. ¿Cuál es tu opinión? También me interesaría saberla. Porque si me llamó la atención. Ese comentario. Que me decían. Ay. ¿Por qué ya se emocionan con. Con la Cool Combi. Con los Volkswagen. Yo creo que es por eso. Siento yo. Pero. Dejan en los comentarios. ¿Tú por qué crees que sea? Y aquí. Me parece que es un. Soriana amigos. Que se encontraron. Uy uy uy. Ese supersito. El Mercedes Benz. El Pagani. Y me parece que también. Es en un. Carrito. O sería su carrito. Del amigo. No sé. Pero bueno. Se encontró. Ese bonito. Mercedes Benz. Super Treasure Hunt. Que. Ya con eso. También ya te vas. Rayado. 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 Y creo que. Igual es. Pieza. Es caja. Reciente. No veo las. Las moditas. Pero yo creo que ya con ese. Mercedes Benz. Ya. Te ultra rayaste. Te recuerdo estar suscrito. Por favor. Comparte. Comenta. Muchísimas gracias a toda la bandita. Gracias. Gracias por el apoyo. Vayan a ver. Los videos. Por favor. Los de ayer. Para que vean nada más. En cuanto estaban los Hot Wheels. Que buenos recuerdos. En fin. Les mando un fuerte abrazo. Ya saben que les desó lo mejor. Ah no. Si se encontró. Que sea una cool combi. Se rayó también. Ya con eso. Y el super. Yo creo que ya estás del otro lado. Les desó lo mejor. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos. En el siguiente video. Adiós.